Pichicuás Quintaron en el patio de solar Ya que el toque tres Y fuerte que el prohibido Comer manos y a las chiras No tirar Que las chiras Sonia Devis que calacas Y paloma Y el ahogado Y ahogado Estás Y pichicuás Te sigue tu pequino Venga y pichicuás Te quiere calaquear Si ya la traes A ti vale contigo Si pichicuás te quiere calaquear Ese ya quiere disco Pichicuás Y cupertino se pusieron Con canicas Y sacudan Pichicuás Que pide mano Cupertino Rinking con la cola Y tras una raya Y un hoyito que pintaron En el patio de solar En el patio de solar En el patio de solar Pichicuás Si ya la traes Pichicuás Y pichicuás Y pichicuás Te quiere que ganar Y pichicuás Te quiere que ganar Si ya la traes Y pichicuás Y pichicuás Te quiere que ganar Y pichicuás Y pichicuás Y pichicuás Y pichicuás